Adorados amigos de mi vida, nos agarraron en plena vacación, nos vinimos aquí a Puerto Peñasco, ay pero nos siguieron las pinches moscas, como ven hay un chingo de moscas, nos trajimos a toda la familia, la bendición, mire todo el bonito, y aquí disfrutando, cabrón, levantate la bendición, me asustaste, bata le dame la tetera, ay pues no tengo tetera pero le voy a dar cheve, ay pues aquí estamos disfrutando amigos, este wey el peloncito ya se quedó dormido, pero aquí estamos disfrutando con toda la familia, tomando una espina eh, tiene que tomar de lo mejor, pura van light, pura van light, compramos un treinta con las bendis aquí, ya mi esposo ya agarró su, su ten, ya se bronceó mi maridito, mi peloncito adorado, y bueno amigos, les mando un saludo eh, salud. ya disculpado ya que has Gracias por ver el video.